Imaginen esto, yo les pido por favor que piensen lo que son esas cosas que nos van pasando con lo neo lo neo yo digo que es lo neocolonial lo neo originario con lo nuevo, lo actual vieron que hay mucha gente que dice yo soy un guardián de la Pachamama pero lo dicen convencido que son guardián de la tierra a él no pasa si yo le digo no, usted no es un guardián de la tierra usted es un guardián de tiempo, se dio en el banda ¿será lo mismo? no, el Interlating es la gran festividad de Pachamama y Pachacata los dos principios máximos de los cuales todo fue dado en nuestro mundo tanto andino como pasó otra cosa maravillosa actualmente esa fecha, esta fecha que se da desde el 20 al 21 de junio porque tuvimos que ponerle una fecha pero en realidad ustedes tienen que acordarse que nosotros antes de cumplir el principio no había estas cosas o sea, ¿cómo nos enteramos que a la fecha de esquilar la rifiña o la llama? ¿cómo nos enteramos que a la fecha de empezar a preparar la tierra? ¿cómo nos enteramos que a la fecha de sacar las últimas papas? con algo muy maravilloso que nosotros lo tenemos de adorno pero sin embargo nos causa algo nos causa, a todos nos causa algo pero lo tenemos de adorno más en las grandes ciudades obviamente ¿tienen idea qué será eso que tenemos de adorno? el cielo el cielo el cielo el cielo de día y el cielo de noche eso era definitivamente con lo que contaban nuestros abuelos para saber cómo se movía el tiempo porque uno tiene la suerte de tener un gran horizonte como esos horizontes ay mi amigo que se maneja yo no estoy mirando para nada disculpen bueno, después por ello les voy a ir contando de qué se trata un poco todo esto pero acá atrás tenemos un gran horizonte enorme horizonte entonces el sol tiene un ciclo tiene un periodo el sol va y viene el sol va de un extremo a otro ¿de qué se encargaban nuestros abuelos? de saber cuáles eran los dos extremos ¿por qué? porque durante X cantidad de lunas el sol se iba a desplazar en una dirección primero ¿sí? de sur de sureste a noreste ¿sí? hasta llegar a una posición máxima en ambos lados ¿hasta ahí lo entendemos? el sol hace esa recorrida ¿sí? que cuando llega a uno de estos dos lugares tanto allá como acá hace una cosita rara ¿sí? duda el sol durante cuatro días duda va un poquito para allá bien poquito para acá ¿sí? ¿para qué se hace el irterraime? para ayudar a los que no duden o sea, tenía que volver ¿sí? ellos sabían que volvía sí, sabían que volvía pero también sabían que tenían que hacer la ceremonia porque era importantísimo hacerlo ¿sí? no era tonto sabían que después volvía ¿sí? pero había que hacer eso porque uno tenía que ser parte de esa vuelta la cosmo vivencia uno era parte de ese regreso del sol es parte de ese regreso del sol ¿por qué? porque si en el 20 al 21 de junio que cae justo con una fecha astronómica que es nada más y nada menos que el solsticio de invierno si el sol se iba porque dudaba nos dejaban un frío terrible no, no, no no, no vuelva ¿y qué hacía? volvía por el mismo lugar el tipo el tipo salía todos los días haciéndose el recorrido hasta llegar al otro extremo donde también tiene cuatro o tres días que dudan me voy nos dejo con mucho calor o vuelvo me voy o vuelvo se hace la otra fiesta grande ¿cuál es? en Campa Jaraimi para que el señor vuelva ¿sí? otra cuestión no Inti no era el dios del mundo andino olvídenlo ¿sí? solo representaba algo para el cual no tenemos palabras miren que eso es hermoso o sea representaba algo para la que ni el mundo andino ni el mundo andino ni el mundo andino tiene palabras ¿qué es? ¡ah! no sé pero lo sabemos ¿saben cuándo? lo sabemos cuando el primer rayo del sol del 21 de junio nos pega en la frente ahí sabemos de qué hablamos no tenemos palabras tampoco pero sí sabemos qué es ¿sí? es lo que hace que todo se adoece ¿sí? yo les puedo asegurar que pasar una larga noche la más larga del año que arranca a las 5 y media de la tarde cuando el sol se pone tras las las ¿sabón? las cierras y hay que esperar hasta el otro día a las 9 y media a las 9 y 10 de la mañana para ver el primer rayo de sol son muchas horas de frío ahora a la forma a la usanza ¿sí? ceremonia es ceremonia no es sufrir tampoco tampoco crean que es no voy a voy a sufrir pero sí tiene que haber una entrega tiene que haber un pequeño sacrificio o sea que pasarlo a la intemperie es la lógica abrigado obviamente pero a la intemperie ¿sí? ¿por qué? porque solo así cada uno de nosotros va a desear que ese sol salga a la 9 de la mañana por favor te pido que salgas ¿qué querés que haga? que cante canto querés que te baile te bailo querés que te toque el pututo te toco el pututo hago lo que me pidas pero salí porque no doy más y no siempre sale salí, salí pero a veces está nubiado pero cuando sale fiesta Iti Rai fiesta del sol entonces sí está la fiesta del Cusco está la fiesta de Santa María en Catamarca donde se hacen esas representaciones enormes bueno yo les cuento desde lo formal ¿sí? de qué se trataba había dos efectividades en el mundo de la parte ¿cómo lo podría decir? la parte alta quechua que era de caica la panaca ¿sí? y el pueblo había dos indirraines uno que era estrictamente ceremonial que estaba llevado adelante por el propio Inca que era el que tenía que hacer todo esto que yo les digo porque chicos si no no arrancan no arrancan así ¿sí? no estaba en la del pueblo la del pueblo era muy sencilla era simplemente volar la noche donde se podía con fiesta bebida obviamente comida obviamente baile obviamente sueño obviamente ¿sí? no, no saben lo que es las cinco y media de la mañana es como que alguien más tiene algo para cantar porque bueno empiezan a cantarlo de vuelta falta a esa altura los cantores ya se callaron los que hacían chistes ya no cuentan ¿viste? pero bueno lo interesante es que eran mucho más complejos en cuanto a su forma y todo lo demás para la parte de la panaca ¿sí? pero para la parte del pueblo era muy sencilla de alguna manera nosotros seguimos representando esa parte de la parte popular del pueblo ¿sí? que era la panaca que hubo festejado de una forma fácil sencilla ¿sí?